wey qué tal gente son las 5 y 22 de la mañana aquí tengo lo que son las baterías de la et max vale y me pasa una cosa tío es que me lesionado me lesionado ayer justo antes de venir a casa ayer por la tarde me lesionado el hombro tío y esto va a pesar un cojón no sé si viene no sé si viene esto está cosa de aquí no sé qué coño es se ve que va a ser la cosa de la rueda ya aunque sean las baterías el caso que nos vamos a esperar un poquito yo creo vale simplemente a ver un segundito aquí en la aplicación está de ups la rueda y tal ya ponía ha salido de las instalaciones hace una hora sabes el vuelo de colonia está en colonia la rueda bueno ahora mismo está en colonia el vuelo son son dos horas y media por ahí creo así que o tres horas así que a lo mejor a las seis y media de la mañana siete vemos la notificación o sea yo ya tengo la fecha de entrega vale está aquí la rueda y ya está viniendo ahora mismo entonces a lo largo del vídeo veremos aquí que ya está en madrid y todo eso la verdad que quería abrir esto vale pero como veis no tengo aquí sitio es mi espacio a ver se me ocurre hacer una cosa vamos a hacer una cosa y una tabla con ruedas puedo subirlo aquí venga podemos hacerlo con una podemos hacerlo con una espera esto lo voy a colocar bien joder lo voy a poner así y ahora lo puedo mover perfectamente pues no sé si llevármela allí que había un poco de luz la verdad es que mi casa da un poco de pena tío no puedo enfocar a ningún lado esto es la plaquita que le quité esto me ha venido ayer también se supone que es la placa que le di yo a este joder espero que esté bien joder ahí a presión nada está guay me parece espero que no me haya hecho el cambiazo en fin SRG no pues me tiene que llegar con la ETMAX que me va a llegar ahora la plaquita esta entera que por lo visto vale mi vídeo anterior está mal por lo visto habría que haberle enviado esta placa y la de abajo y nos pasó una cosa sería a mí porque justo estaba yo así con el paquete en correos y justo me llama ser y oye que a lo mejor es la va y le dije tío no me jodas y ya estaba pagando y le dije se cancela no sé qué y me lo tuve que llevar pues al final le tendría que haber enviado la placa entera la de arriba y la de abajo aquí solo está la de arriba ojo tío siempre que tengo una rueda siempre me pasa algo tío y necesito este hombro es que necesito el hombro para levantar la rueda y tal Bueno, otra cosa, habéis visto, ya vamos a apartarlo, habéis visto la S22 con los parches, Hot Wheels, aquí una tirita, la calavera esta mola porque apagas la rueda y se queda de pie la calavera. Pues eso, ah, cierto, cierto, vamos a tener que coger los pedales, que yo no sé si están aquí, no, no, estará bien guardado. Bueno, y aquí tengo, pues estábamos hablando de esto mismo, joder, estábamos hablando de los parches que me he comprado, esto es como otra tirita, ¿sabes? Me queda por este lado, otra tirita que ponga I'm ok, la verdad que soy un pupas, peña. Venga, lo vais a ver, lo vais a ver. Venga, no me quito los pantalones, o sea, los calzones, me pegó una hostia aquí, caí, ¡plah! Y ahora me duele por aquí un montón, pero la hostia fue aquí, y esto se me ha llenado, mirad, es que se va por aquí a la ingle y todo. Pues esto se me llenó así, como de sangre, venga, ya, se me llenó como de sangre, tío. Y he estado dolorido, y ahora que estoy bien, es que, de verdad, esto lo tenía así inflado, que parecía Beyoncé. Y ahora que estoy medio bien, todavía me duele al sentarme, va y me jodo el hombro, y ha sido una tontería lo del hombro, porque ha sido hoy. Y me he ido a apoyar así, y no sé qué ha pasado, el caso ha sido como que, he puesto todo el peso en el hombro, no sé, el caso que me he lesionado, tío. Bueno, estábamos hablando de esto, ¿vale? Haciendo tiempo, esto lo quiero guardar un poquito de sorpresa, así que estos son cosas para la ET Max, ¿vale? Venga, os los voy a enseñar, es este, es el ET que se va a la guerra, el ET Max. Bueno, todo con velcro, ¿vale? Este ya lo conocíais, y este me hace mucha gracia, me pone Getting Loser. Espero que lo podáis ver bien, es muy oscuro, pero mola un montón. Este, por cierto, porque ahora la gente dice, ¿de dónde sacan los parches? Pues me los compro de Amazon, ¿vale? y de Aliexpress. Y hay algunos, por ejemplo, el de Getting Loser, que era el parche para la ropa, y por detrás no tenía velcro, tenía una capa de termoadesivo, ¿vale? Que se plancha y se pega. Entonces, cogí velcro, bueno, cogí velcro, ¿sabes? lo recorté, lo pegué, y luego lo he planchado. Ya queda muy bien, el de Getting Loser, y me tienen que venir bastantes más, la verdad. Luego este, este mola, está bonito también, Bite My Shiny Metal As, esto es para la ET Max. Bueno, la idea es poner la ET Max con parches de estos, ¿vale? A lo mejor, como va a ser para las carreras, yo creo que le va a quedar guay. A lo mejor, ¿sabes? Ya veremos dónde se pone. Chorraditas, tío, chorraditas. Y estoy, estoy contento, porque, estoy contento porque ya se viene la ET Max. Así que, me imagino que me pondré fuera en el garaje, y la montamos, tío. A lo mejor ha estado bien en Natalia, porque Natalia me lleva dando el toñazo mucho dos días. Y eso, súper feliz. Parece una pata de jamón esto. Creo que son dos baterías. Venga, vamos a abrirlo, tío. Vamos a intentar abrirlo. Voy a ponerlo así. Vale. Se ve algo bonito por aquí. Lo vamos a rajar así. Espero no rajarme. Soy especialista en cargarla. Y asoma el frontal de la ET Max. Por cierto, en este pedido me viene el motor de la Xtreme. ¡Oh, qué bueno! ¡Tú, qué bueno! Si ya viene todo montado. Hasta el pedal. A ver, es que esto va a haber que abrirlo mucho más. Vamos a abrirlo más. Es que no hay sitio aquí para, eh. Vale, esto es todo un lateral, parece. Voy a intentar. Lo voy a poner así. No te vayas. Es que... Es que es un cartel gasto, eh. Uy. Oye, 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 oye. Es que se cae. Así. Con cuidadito. Venga, vamos a... Qué guapo, tú. Venga. Esto ya está prácticamente. ¿Veis? Bueno, va. Esto se podría cortar. Ya está. Bueno, aquí pondrá 50S. Sí. Aquí pone 50S. Vamos a grabarlo. Que se vea. 50S. Vale. Y mirad, qué guapo. Perdón. Hostia. Aquí. Viene ya con el pedal montado. Ahora lo sacamos. Tío, estoy lesionado. La verdad que viene bien el pedal. Hostia, chaval. Mira, aquí se le pueden poner algunos vehículos de esos. Esta pegatina es una mierda. A ver, vamos a quitársela. Es la típica, ¿no? Sí. ¿Cómo pesa, chaval? Esto pesa, creo, 11 kilos y la otra también. O sea, son 22 kilos de baterías. Mazo de tocha, ¿eh? A ver, vamos a compararlo con la S22. Un poquito más alta, ¿eh? Estoy poniendo los pedales a la misma altura. Bueno, ya sí. Me cuesta, tronco. Estoy tembloroso. Brutal. Muy bien. Estupendo. Y estaba pensando que va a haber que coger estos pedales, tío. Y ponerlo ya en rojo. Que esto sí que lo puedo hacer. Por ir adelantando algo. A ver. Siempre la cago en mis vídeos, tío. Siempre pasa algo. Bueno, ¿qué os parece? Este es mi hueco. Sin ordenar, ¿vale? Al final. Al final es que es un coñazo. Como veis, esto es todo lo del extremo. Joder, tío. Y cosas, ¿no? Porque aquí, pues, hacemos vida en mi casa. Pues, hay cosas. En fin. Bueno, voy a abrir, o no sé si abrirlo ya. La otra batería. Qué bueno que esté todo en una pieza, tío. Lo que va a ser un coñazo es meter el socket este de la batería en el agujerito. Que visteis, por ejemplo, de la extreme. En el sellante, en el sellador, ese paquete entre el agua. Pues eso es lo más coñazo, por lo visto. Pero bueno. Dispuestos a hacerlo. Lo vamos a intentar hacer hoy. A ver qué tal. A ver, tóra. Uy. ¿Qué tal, gente? Miradlo que tengo. Una pedazo de E-T Max. Uy, pedazo de E-T Max. Cojo esta. Para que se vea el tamaño, ¿vale? Es la hostia. Es una rueda de 20 pulgadas, he perdido. Está muy bonita. Me he puesto este suelo. Para poder apoyarla, tío. Porque no la quiero arañar ni nada. A ver. Así tal cual. Esto parece un poco mierda. Aunque también es verdad que está esto sin atornillar estas cosas. Y me da a mí que vamos a tener que quitar la tapa. Vamos. Que lo vamos a tener que hacer. Acceder un poquito a la placa base y poner las baterías, tío. De hecho, hay que meterse por aquí. Mola. Mola un montón. Los plásticos no son tan plásticos. O sea, se ve así. Pero al verlo. Esto sí que me rayo porque ahora mismo está suelto, ¿vale? Como no hay... Están aquí los tornillos al aire. Esto está así un poco suelto. Pero esto se apretará. La luz está suelta. También se puede apretar. Vale, no sé si tengo... No. Voy a necesitar llaves a ver chiquititas. Joder, es que hay un montón de cosas, ¿eh? ¿Y esto? ¿Y esto por qué está aquí? Uf. Demasiadas cosas, ¿eh? Vale, ya sé. Del otro de la tía. Pues, pues venga, vamos a ello. Me mola un montón el neumático, tronco. ¿Veis esta la rueda más rápida del planeta? Venga, vamos a quitar esta rueda. Que ya molesta. A lo mejor hasta se cae. Brutal. ¿Es esta la rueda más rápida del planeta? Joder, me va a hacer falta el destornillador. Bueno, aquí tenéis la hoja de especificaciones. Vale. En realidad pone que va... Bueno, novedades. El amortiguador este. Con este pedido me ha llegado el otro amortiguador. Que creo que es parecido a este. Es distinto al de la extrema. A ver. Me pone 900 libras, tío. O sea, pone aquí un texto. Pero está como pintado encima. Digitamos. Pues, pues eso, tío. Mola. Esto no me gusta. Se ve aquí el dorado. Como que ya está desgastado. La... La arandela esta. En realidad mola un montón. Me gusta más este guardabarros. Así como lo veo que el de la extreme. Bueno. Cosas. Por lo visto... Esta va a ser la rueda que yo le dejé a Steven. A mí Steven me ha dicho que se lo va a cambiar directamente el neumático. Así que, pues se lo dejaremos a él. Vamos a comprobar antes de nada. Tendría que haber puesto las rodilleras. Vamos a comprobar si están estas cosas... No, aquí. Si, no. Se ve que está bien. Bien duro. A ver un momento. Bueno. Vale. Al segundo. Creo que aquí no tengo que poner nada más. Vamos a comprobar estos tornillos. Que parecen están bien. En fin. La verdad que... Me ha llegado hoy. Mola, tío. Mola un montón. Estoy viendo aquí detalles. Venga. Os lo voy a grabar con el móvil. Para que tengáis... Una visión por este lado. Mola, tío. Vale. Aquí se conecta la batería. Ese pitillo rojo. Ahí también. Vamos. Vale. Bueno. A ver. Tenemos que hablar de esta suspensión. Y... Pues... En realidad tengo... La de la extreme. Y hay otra intermedia. Que en realidad es de uno... Del grupo. Yo no sé si me va a dejar abrirla para este vídeo. Pero lo intentaremos. Los tornillos de este lado parece que están bien. Claro. Bueno. Esto parece que está bien. Vale. Es que va a haber que abrir esto, tío. A ver un segundo. No. No me vale. Vale. Es verdad. Tengo... Tengo una herramienta. Es verdad. Qué tonto soy. Taller de nivel 3, chavales. Ahora lo sacamos. Vamos a por ello. Ué. Me he pillado esto. Me he pillado esto. A ver. Aquí se puede... A ver esto. A ver un momento. Estupendo. Ese también, ¿no? Sí. Sí. Es este. Pues va a ser este. A ver. Este es más pequeño. Hostia. Hostia. Para ese tan pequeño. Voy a tener que buscar otro. Vale. Se puede hacer con esto. Y... Y destornillador. A ver si se puede con esos. Vale. Este ya está puesto aquí. Yo es que... Me estoy empezando a comprar ahora las cosas estas. De hombre. A ver. Muy bien. Estaba para sacarla. Bueno. Pues vamos a ver si así se pueden hacer las cosas. Empezamos. Creo que va a ser la otra batería. La del fondo. Vamos. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Vale. Venga, vamos a... Venga, qué útil. El neumático. Hay que sacar estos Un segundo Es que ahora mismo Vale Va a ser este grande Como este mismo Vale La verdad que era la arandela No se si iba Ahí va abajo Imaginaos que hay arriba Pues es un punto Que venga con los pedales montados Esta noche me he entretenido ahí A ver Y es que esto Hay que acceder aquí Hay que acceder aquí Uff Hay que quitar esto tío A ver Era este A ver Vale Hay que quitarla del otro lado A ver un segundo Hay que quitar esto también Habéis visto Mira lo que guay Taller nivel 3 Hoy aceleramos las cosas Vale Vale Esto hay que quitarlo Vale A ver Sí Hay que quitar todo Vamos a hacerlo Con calma Vale Un segundo Venga Vamos a quitar esto ¿Vale? Vale Estaba chafando el micrófono Espero que se me haga Estupendo Estupendo Hoy Hoy ahí vamos a adelantar cosillas A ver Vamos a intentar Hacerlo de uno Con esto Muy bien Te ha pañado Hostia Pues va a ser muy rápido esto ¿No? Parece Vale Y ahora queda esto Joder Vamos a ir guardando Vamos a ir guardando Vamos a coger esto No jodas Pues nada Esto lo hacemos Bueno Cuyons Muy bien Me parece Estupendo Ahora revisamos El resto Hostia Está ahí Caramela Vale Vamos a comprobar Esto Si Aquí hay tres tornillos Y en el otro lado Hay cuatro Intensante Porque está el cable este rojo Mola Mola Está Bonita Está muy bonita Esta roja Está muy chula Venga Ahora que le he dado la vuelta Ahora es la otra batería Vamos a ello Hostia Es que Es que se me olvidan las cosas A ver Porque esto está aquí Atado A ver Es que No sé si Se hace Esto Que estoy haciendo Yo quiero Lo voy a hacer ahora O dejarlo colgando Joder Demasiado profundo Demasiado profundo Demasiado profundo Esto Y es que con esto No va a hacer mucho Bueno Voy a necesitar Una llave Allen Larga Vale Aquí hay unos pocos Que sí Puedo quitar Bueno Bueno A ver No Se va a quedar Bueno Ahora seguimos Hasta ahora Bueno He encontrado la llave A ver Vamos a ver Por aquí Vamos a hacer así Vale La verdad Es porque tengo La extrema en la mesa Tío En lo que visteis En el vídeo anterior Y no la puedo mover Y voy a hacer Esta primero Joder Esto Está bien Vale Es que Este tornillo Era muy largo Yo no sé No sé Si está saliendo Tío Por cierto Vamos a tener Que quitar Aquí no vale ¿No? Cuál era Creo que era Esta A ver Estos aquí Son iguales Estos aquí Pues muy bien A ver Es que Es una movida Tendría que tener Esto apoyado Hoy va a ser difícil Vamos a hacerlo Así Con cuidado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que no sé si o está suelto o es que no puede subir bueno está la pegatina esta aquí encima del velocímetro se lo ponen a todo el mundo de momento lo vamos a dejar y luego la quito esto parece que ya está suelto este creo creo que es el que empezó a soltar antes no lo sé pero hostia estupendo espero que no se caigan los tornillos y si no y si no desconectamos así y ya está estupendo bueno aquí está bien bonita la placa está bien bonito todo mola un montón bueno pues por estos agujeritos hay que meter las baterías ahora lo vamos a flipar venga a por ello vamos a ver como lo hacemos vamos a ver joder a ver tío muy bien tal que así mierda bueno este es el de estos tornillos que eran estos uy ya va luego lo repasamos que putada no va a tocar encima joder vaya error tío vaya a lo mejor tengo que hacerlo con esto aprendiendo con castilla a ver vamos a ver si se ayuda parece que sí hostia vale pues está apretado wow muy bien y a lo mejor tendría que haberlo metido antes a ver por cierto esto va así con el más hacia la derecha bueno a ver esto esto me han dicho que es muy jodido a ver hemos dicho no hay más así casi lo tengo casi lo tengo joder joder pues lo tenía había empezado bien había empezado bien a ver vamos a intentarlo con este sabéis lo que pasa que tiene esto un escalón y justo lo he metido pero se ha quedado antes que el escalón entonces hay que meterlo un poquito más vamos a ver vamos a ver vamos a ver Mierda, bueno, pues, mierda, joder, que cagada, yo tenía. A ver, señor, esto es lo más, lo que más pánico le tenía. Pero como veis, el taller de nivel 3 se adquieren trucos, ¿sabes? Joder, antes se ha abierto mogollón con la otra. A ver. Espero no doblar el trolley. Venga, lo tenemos, casi. Es que si fuese... Si no fuese con esta zona aquí alargada, tío, ya estaría adentro. Yo no sé si lo puedo pellizcar. Va a ser esta un poco la clave, ¿eh? Casi. Voy a intentar meterlo. Bueno, gente. Ya lo he hecho. Debería de conectar esto. Vale. Venga, lo voy a poner de pie. Al final le tengo que quitar las etiquetas de lo que es la batería. Ahora, esto, esperad, es que esto vamos a tener que quitar un momento lo de la luz, tío, porque es un coñazo. A ver. Es este que está quemado. A tomar por culo, tío. Que no se puede... Me cago en Dios, ¿eh? Joder. Que no se podía mover eso ya. A ver. Esto va cogiendo forma. Ostras. A ver. Cosillas. Cosillas. El agujerito que hay aquí. Cuando no vienen las baterías, esto viene como apoyado. Ahora esto está levantado, tío. Fail. Fail absoluto. O sea, es que el cable es tan gordo que es que ya no cabe. Y eso que aquí el agujero es más gordo, ¿sabes? Y ya no cabe. En fin. No, por favor. No hay, por favor. No. No hay. No me he traído los guantes Positivo Positivo Nunca es negativo Joder Están muy duros estos putos Y ya está Y ya la tenemos montada A ver un momento Porque creo que hay que poner esto primero A ver aquí Si Vale y eso encima Pues vamos a poner esto De momento la tengo que sujetar así Vale Pero mañana me viene El parking de ruedas Para dejarla ahí aparcada Bueno Ahora se le pone el trolley De hecho se le puede poner Venga va Vamos a ponerle el trolley Ahora que están las baterías puestas Y así esto se lo ponemos más fácil Que guay A ver Así ¿no? Vale Me cago en la puta Es justo El que no tengo a ti Es por dentro Tiene pinta de que sí Necesito Ah bueno A lo mejor sí que lo tengo O a lo mejor no A lo mejor lo tengo A ver Vamos a poner estos Justo este Vale Pues vamos a poner el trolley La pata de cabra Mejor dicho Uno Dos Hay mazo eh Hay cinco por lado Bueno Bueno venga Otra cosa Al final Es que esta mañana Me he puesto a hacer el vídeo He terminado de hacer el vídeo He subido a mi habitación Y a las seis y seis Minutos Ya estaba la rueda en Madrid A las siete y veinte Me he puesto a pagar la aduana Al final he pagado la aduana Y Tengo que darle las gracias a Begode Porque encima me han hecho El favorazo del siglo Yo no sé lo que podría haber pagado De aduana Pero Begode Se Se ha marcado aquí Una factura Como si esto fuese Una rueda de prueba Que no lo es Porque la he pagado Y Y le ha puesto un valor Al monociclo Como de cuatrocientos pavos Y luego Otras cosas Cosas que he pedido Para la extreme No sé qué Todas Cosillas Eso eran como Piezas de garantía Y tal Pero también le han puesto Como un valor Y entonces El total de todas Estas cosas Que me han traído Sumaba quinientos pavos Quinientos dólares Pues me han calculado Me han hecho Pagar la La aduana Pero casi la mitad Doscientos veintitrés euros Por la rueda Han sido Ciento veintitrés Y por lo visto Las baterías Que yo ayer No estaba en casa Pero han venido hoy Y dicen Esto es de ayer Que no te lo dije Pero También Es como No jodas Tío Es todo así Venga Joder De puta No sugi Vale Pues queda bonito Otra cosa No he visto No he visto El velcro Como se trataba de poner yo Es ese rollo blanco Vale Pero es que no lo he visto Ni en la caja Ni Luego miraré de nuevo Pero no lo he visto Oh yeah Joder Tío No me digas Que ya se va Jodido La cosa esa Pero no Que esté tan duro Que ya no se mueve Pues mola Hacer estas cosas Al final A mi me entra Al pánico Antes de Empezar a hacer Estos Estos vídeos Que he hecho Últimos Pues era como Que coñazo Que coñazo Incluso esta mañana Ya estaba pensando En las baterías Venga Esto parece Que está bien Lo vamos a dejar así No se mueve No se mueve No se mueve No se mueve 4 no sé tío, falta uno bueno, vamos a poner esto todo la puta bueno, vamos a poner esto bueno bueno, vamos a poner esto estupendo tío parece que esta punta se había... sí, sí, está redondo este extremo de aquí que como haya que apretar, aquí ya no muy bien muy bien chun, 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 chun ya tenemos la rueda hotel hotel me ha chocado aquí casi con el pedal bueno, una cosa que me tiene rayado es el espacio que pueda tener esta rueda para los pads esperemos, a mí me suelen gustar los que vienen de serie aquí y esperemos que funcione bien joder esto empieza a molar chun 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 en s a ver, vuelto creo que va así vamos a ver muy bien bueno a ver a ver a ver a ver hostia ay señor ay y así se monta la rueda no yo creo que va así no si a ver hostia a 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 y la luz estaba aquí arriba a 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 acaso va esto metido por aquí a 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 como vale es de este lado vale a a a a a a a Quiero mirar esto, voy a tener que mirar, es que me raya mucho, porque ahí dentro no Está por encima, tal vez Es que no entiendo esto, no entiendo esto Así sí, pero, ah, no, pues sí, vale, lo hemos entendido Creo que tengo que mirar la extreme, pero bueno, o sea, el diseño que trae, es que aquí no sé, pero vale, esto va así, y esto va ahí, entonces, joder, me cago en mi puta vida, se necesita la otra cosa, pequeña, pues aquí estamos, tío, un día más Arreglando ruedas Como veis ya no me pasa como con la extreme Y ya lo tenemos calculado Vale A ver si está saliendo Si no Y como está doblada esta pieza, pues está sacando Pues esta mañana he hecho los pedales aquí rojo Y lo he hecho en un momento Como tengo ya todos los destornilladores posibles Que no está aquí con lo que he hecho esto Lo hemos hecho en menos de... antes de ver que la rueda estaba en Madrid Vale Vale Entonces esto va... esto va así Qué bonito Pasada, chaval Que pasada A ver Vale Parece Pues no me he dado cuenta A ver Sí Este que tiene un poquito de V Va aquí Y el otro que es plano Va aquí Si no se mete Estupendo Estupendo Bueno Bueno que os va apareciendo Estoy para hacer un vídeo pequeño Con el móvil Para mandárselo a estos Y darles un poquito de envidia Qué guay Qué guay A ver Vamos a hacerlo así Es que parece que está corto Aquí Bueno Mi opinión sobre el plástico este Está duro Como habéis visto Venía como si fuese una pata de jamón Pues al sacarlo Estaba Igual Todo de una pieza Está muy bien Lo que todo curiosidad son los pads A ver si es tan duros como los de Gastel Tienen muy buena pinta también Vale Joder Creo que me he tirado a un lado No estoy seguro OK ¿Vale? Bien Bueno No me jodas Como se me doble este cabezal Porque voy a tener que buscarlo en gris Clarito Me dan ganas de darle con la pistola de calor A ver si se alarga No me jodas tío Voy a tener que buscar otro de estos Porque no puedo meterlo Se queda ahí Dios Vea vamos a hacer el vídeo Cortamos ¿Qué os parece como va quedando chavales? Ya están conectadas las baterías Y estamos en ello Tío estas cosas Que se joden tío Se me joden las llavecitas estas salen Tiene la punta redondeada Y la otra también Voy a ver si encuentro otra Porque ya la tenemos eh Le falta ponerle la tapa Conectar ese cable Aquí Y ya estaría Ya estaría para encender Hasta ahora Joder Ya me doy la espalda Que flipas chaval A ver Ya casi lo tenemos Vamos a poner La luz Creo que está bien Es que no veo Ops Joder Este ha estado bien Vamos a separarlo un poco Aquí Vale Vamos a meter De estas A ver Joder Me he lesionado Esto no se si lo puedo Entrar aquí Pero que si Venga Primero Estos planitos Esta está más duro Dulce Lo tengo ya casi Tío Y que Si me queden Unos tornillos Fuera Me taca Los huevos Claro No te deformes No te deformes Estupendo Joder Joder Nú No te deformes Casi está tío perfecto perfecto ya no se si esto joder vale venga nos queda vamos a poner esto esto no tiene nada no? ah si joder tiene todo esto vale creo uff creo que va por arriba a ver ahora lo miramos venga esto ya casi está vamos a intentar colocar esto en la placa para liberar un poco los tornillos esto va a ser un poco fail a ver en la placa bueno está esto bien podemos proceder bueno malo vamos a ver Lo voy a sentar Aquí, ¿no? A ver Venga, tío, no sé Ay, señor Esto es lo más difícil, tío Porque como no encaja Pues se va a chafar Así que nada Lo vamos a chafar Es que me da cosa Me da mucha cosa Esto está bien Pero esto no Los lados no están bien Son todos igual, ¿verdad? Sí Creo que era este Uno Dos A ver si va a estar Esto muy alto No, no Vale Y por aquí Bueno Poco a poco Joder, ahora el largo Ahora mismo Yo no sé Cuál es el Vamos a encenderla He subido el firmware Y me la he cargado Se tendría que encender la pantalla Ni siquiera se enciende ahora Oh, yeah He arreglado la extreme O sea, la ET Max En un momento Ven Hostia Ayúdame Troca De que te digo Que me ayudes Aquí está Natalia Le quería poner los pads Troca Y he dicho Pues la voy a subir el firmware Y Os lo resumo Se ha jodido La actualización de firmware A la mitad Me lo ha dicho aquí el pibe Y ya Pues bien lo he conseguido Tío Me he rayado mal Le quería poner ahora los pads Y si no los ponemos ahora Los pongo de madrugada Uy Súper contento Hasta ahora ¿Te da la temperatura? Sí ¿Mira dónde están? ¿Lipa? Sí, las tren también Son iguales Hasta ahora Solo que estaba más de 100 Adiós Thank you It's working now Thank you very much We See you We Pues aquí estamos Abre un momento Este no es ¿No? No Tengo que apretar el otro pedal Luego le damos la vuelta Velcro Pues No me ha venido Au No me ha venido El velcro Tío Con la rueda Me da un poco por culo Porque Porque Steven va a abrirla Entonces Va a haber que poner Otra vez el velcro Es que no tengo Más grande Tío No quisiera hacerlo así Bueno Está aquí A ver un momento Uno Bueno Dos y tres Prácticamente Como mucho Lo pondré Por aquí Incluso Puede que un poquito más Porque esto A lo mejor Lo bajo hasta el fondo Chavales No lo he querido Hacer antes Mira Tiene ¿Veis este bueguecito? Aquí debajo del pedal Es para subirse encima de esto Y nada Este pedal está bien El otro está suelto ¿Vale? Y es que ayer estuve apretando este El otro no lo apreté bien del todo Pues nada ¿Qué? Lo dejo así Vale Hay que dejarlo así a ras Demasiados agujeros ¿Eh? Aquí Vamos a ver ¿Qué coño van a poner? Venga Y esto del 4 lo quito Bueno viejo Vamos a ver si se va Estupendo Vale ¿Qué haríais vosotros? Estaba pensando Es que hay luces Joder Es que tendría que ver Dónde están las luces Creo que están En el hueco ese que tiene ahí A ver si no lo cogías un poquito La esquina Le pego cosas por aquí también Es que estoy pensando Estoy pensando demasiado Estoy pensando demasiado Lo más fácil sería Hacerlo así Plus 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 Así que venga ¿Lo he traído? No veo Vamos a ver No Vamos a hacer Unas tijeras No 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 ¡Gracias! ¿Será un corte recto? Tal vez no Parece que es... Parece que sí Bueno macho, yo lo pongo Y si Steven lo tiene que quitar, que lo quite Ya está ¿Sabes? Vamos a poner esto hasta arriba Esto a lo mejor Bueno, a lo mejor Le paso un cúter Y lo quito Bueno, lo he dado 3000, ¿vale? Esto ya lo sabemos Esto fuera Luego lo... Luego lo lavo Bueno, luego le quito la pegatina de pegade Y es que no sé si dejarlo Aquí El CE Uff, nada Esto va a ser peor Bueno, primero Aquí esto lo quitaré con un cuchar Yo creo Yo creo En fin, será fin Joder, qué feo queda Vale Vamos a cortarlo a ojo Que no lo voy a hacer peor Que el otro Que el otro Vale Vale A ver No se vea más espacio Pero bueno, justo ahí se va a tapar Si, bueno Es que queda feo Vamos a dejar el corte fino Vamos a dejar el corte fino Por delante Por culo, madre Es que hay algo blanco Y se va a ver En fin Intentaré que no se vea Joder Muy bien A ver Vale, solo me he traído este Que rollo Pues Pues Lo puedo meter por ahí La verdad que mola Vale, esto Lo voy a poner por dentro Tal que así Vale Vale, vamos a ir viendo Incluso esto Incluso esto O sea, solo ya va a estar aquí Y prácticamente lo puedo hacer entero Vale, me va a sobrar un poquito Perfetto Vale Vale Vale, me sobra todo esto Vamos a mirar bien Vale Pues Pues eso, peña Ya Ya ni cuento cosas Ya ni cuento cosas A ver un momento Esto va a quedar Guay Quiero Aprovechar todo el espacio Porque tengo una sorpresa Que son Que son un montón de Un montón de parches Tío Como el Juanlu Joder Joder Hay alguno Hay alguno Que otro Que mola No tengo el 100% De los parches Que me he comprado Pero ya tengo Tengo una barbaridad Pues aquí va a quedar Pues aquí va a quedar todo Guapo Oh shit Joder Venga si vamos a tapar los tornillos del Pero no se que esta Lo hemos pegado como el ojete eh Que pues eso tío Eh Steven si lo tienes que quitar Lo quitas Y ya se le pondrá otro ¿Sabes? No pasa nada A lo mejor voy a tener que acabar comprándome Bueno Aquí no va a pasar ni media A lo mejor me lo tengo que comprar yo El velcro Es que esto Oh interesante Podría ponerse aquí Muy bien La verdad que quería ponerlo A lo mejor lo pongo aquí Que buena Luego lo vemos Vamos Si si O aquí arriba Para que no se manche Si 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 Vamos a hacer eso Bueno me queda este cuadradito de aquí Y luego el otro lado A ver Un cuadradito de aquí A ver Un cuadradito de aquí Tal cual eh Tal cual bro Vale Vale Eh Aquí está la mierda esta Vale Te voy a cortar por aquí ¿Por qué por aquí? Porque hay una marca De lo que lleva esto en el frontal Que es como un protector Que es como un protector Y es donde están escondidas las luces Pues eso Pues eso Os puedo esconderlo un poquito Uy Ahora salió la línea recta No lo sé Vale Había que meterla aquí Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así al revés Estupendo No lo sé ¡itativa! ¡Vamos! ¡Fentilla! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Está perfecta! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! Y ya está. Pues muy bien. Estupendo. Venga, vamos a ir poniendo este lado, que es este creo. Luego lo ajustamos, pero vamos a decir que es así. Uf, no sé yo. No sé, es que al final... Ah, pues a lo mejor sí que podemos poner una operación ahí. A ver, una cosa. Es que con el truco que dio el Steven, yo creo que es mejor tener esto abajo. ¿Vale? ¿Cuál es el truco? Pues que esto te agarre un poquito el talón. Lo vamos a dejar así, momentáneamente. Luego lo cambio. ¿Vale? Vamos a dar la vuelta a la rueda. A ver, un momento. Es que la han puesto aquí, pero queda... Está, en realidad, está muy bien. No sé, eh. Ya veremos. Vamos a dejarme que lo mire, que está aquí arriba. Queda raro. Esto... A ver, es que la gente... Yo creo que esto va a ir así, un poco con la suspensión. Habría que mirar fotos y fijarse bien cómo lo pone arriba. Pero bueno, yo creo que esto debería ayudarnos. Pero bueno, al ser una rueda tan grande... Está por bien. Y esto no está colocado del todo bien. Así estaría bien colocado. Bueno, vamos a hacer el otro lado. ¿Escucháis eso, aunque suena por ahí? Ah, bueno, es verdad. Es la tapa esta. Os iba a decir, son los cables. Que hay unos cables. Aquí detrás de este hay uno. Y aquí hay otro. Que se desconectan. Yo creía que era eso lo que suena. A ver, vamos a quitar los cuatro. Estupendo. A ver, un momento. Pues muy bien. Muy bien. Aquí seguimos. Vale, esto... Aquí veis que este sí que está suelto. Esto quería yo apretarlo. Joder. Necesito uno más pequeño, yo creo. ¿No? O era esto. No. Puede ser que fuese esto. Opa. No, nada, esto es para que estén en V. Bueno. Hijo de puta, sal. Es esto. Está duro como el solo. Hostia puta, chaval. Está un poquito más suelto, tío. En fin. Una cosa que no sé si tengo ahora. Es para hinchar la válvula de la suspensión. Creo que sí. Pero no lo sé. Como no lo tengo. O sea, he tenido de todas las ruedas con suspensión que lo traía. Pero creo que no lo tengo. O sea, tengo que buscarlo. Me parece raro no tenerlo, la verdad. Pero así de primeras, no sé dónde está. Debe estar recto. Bueno, la puta. bueno vale oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit y está un poquito mal intentaré cortarlo con el cúter y esto como está más doblado se meterá aquí ya despacio y está perfecto vale nos queda otro tanto azul no 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 a ver si podemos dar una vuelta ya pronto con esta rueda no 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 ¿Por qué lo digo? Porque se van a estar los pads, venga aquí sigo a intentar quitar la pegatina roja, siento que no lo podéis ver, ni cago ni calavera, esto no sale tan fácil bien despacito justo me ha dejado roña, pues muy bien, venga ahora hay que meterle un tajo a esto por ahí, vamos por ahí ok vale, ahí va bueno que sí a otro lado, un poquito más por acá perdón vamos a ver muy claro vale vamos a hacer esto de ancho vamos a hacer esto de ancho vamos a coger bueno, parece que sí a ver, perfecto the fucking master, dude pues sí, se va a quedar así en el otro lado lo he tapado se va a quedar así voy a llevar aquí la... venga vitaliz vitaliz no, 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 no no Estupendo, 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 muy bien, ponemos los pads, super pro, la verdad que esta rueda es super estrecha, vamos a intentar dejarlo a la misma altura, casi perfecto, es momento de enseñar las cosas, vale, un segundito, vamos a coger todo esto, os voy a enseñar, un momento que voy a beber un poquito de café, pues si, venga, os puedo, podemos ponerla, está bien, como suena, le he hinchado el motor, o sea, el neumático, a ver, guau, que pinta asesina que tiene esta rueda hecha, la rueda asesina, va en blowing, bueno, me queda colocar bien algún tornillo que otro, esto yo no sé si volverá a colocarlo mejor, lo que es la agarradera, a los lados, que unas piezas que se giran, y yo no sé, veis estos dos tornillos de aquí, ojalá me podáis ver, a ver, es que no sé si salgo, estos dos tornillos de aquí no los he puesto, y aquí tampoco, porque justo este lado de aquí, es como que no cierra aquí, a ver un segundo, vale, justo aquí en este lado tengo mal un tornillo, este, que se me ha jodido el cabezal, a lo mejor mañana le intento dar un martillazo, lo que sea, a ver si lo puedo colocar mejor, porque ahora mismo resbala, y luego otra cosa, bueno, esto si lo puedo cerrar, de puta madre, yo ahora mismo el trolley, es una castaña, y es que es lo que os estoy diciendo, creo que esto lo voy a tener que tocar, para que el trolley me cierre bien, porque lo he abierto, y ahora no me cierra bien, pero bueno, a ver, vale, he hecho doble clic, en el botón de la izquierda, vale, he apagado el motor, se da dos clics, pues aquí se ve que estaba en la mapa afuera, parecía el brillo distinto, pero no está metido, e incluso está un poquito subido, por lo demás, todo bien, tiene muy buena pinta, el neumático lo quiero probar, ya, ya mismo, vaya pinta que tiene de Ferrari, y vamos a hacer esto, bienvenidos chavales, esta es la ET Max, que se va a la guerra, con el ET Max, no sé si ponerlo interesante, también te puedo poner esto así, Get In Loser, para que lo veas, con el ET, luego, como, pues eso, le ponemos una a esta Illuminati, aquí donde quepa, así, otra más, aquí, como me siento yo, que es perseguido, yo soy como el, el John Wick, este soy yo, el perseguido, lo pondremos, en algún lado, ahí mismo, hostia, hay que quitarlo, yo, el perseguido, a ver, bueno, podemos poner, esta, de Not Today, Saturn, esta está guapa, Not Today, Saturn, bueno, así que va en rojo, a esta hay que ponerle, también, Hot Wheels, Hot Wheels, y, venga, vamos a mirar, así, esta es muy bonita, a mi me gusta, esto un montón, esta es una piba, así mirando, huele un montón, esta, lo pondremos por aquí, luego está esta, de Stop Reading My Patches, dejar de leerme los patches, esta del COVID, pues por ahí, nos falta la de, I'm ok, I'm ok, I'm ok, aquí en el cuadro este, aquí en el cuadro este, y además es que cabe perfecto, como mola, que ideas tengo, pues se puede poner eso, por ahí, la otra tirita grande, por eso quería poner esto por aquí, para pegarlo como así, ¿sabes? que estuviese, algo así, que se viese, ¿sabes? es que lo malo, aquí está la luz, por eso entonces, es que los pads, lo voy a dejar así, para bajarlo todo junto, al garaje, y ya está, y me tienen que llegar, me tienen que llegar, cuatro más creo, a ver, y no sé si tengo alguno más, claro, tengo más en la S22, pues eso, a ver, un segundo, que mira, parece que sí, está todo bien, pues nada chavales, mañana más, vamos a dejar aquí el vídeo, y, y eso, ¿quién se quiere comprar, la ETmax? distribuidor oficial, dealer auténtico chavales, el puto amo, como me mola mi rueda, hasta luego, es verdad, no, pues me tienen que llegar, seis, seis más, me tienen que llegar, seis parches, cuatro, y a lo mejor, dos, que son los importantes, en el futuro, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, y, 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 Gracias por ver el video.